Los garabatos son de Dios. Ese es el tema que vamos a tratar hoy mujeres. Hoy es el día número 14 del reto de los 45 días con la mujer del futuro, con María Imelda, la escritora colombiana, donde estamos hablando de cómo ser una mujer productiva. Hola, ¿cómo ser una mujer productiva en un mundo donde se está buscando tanto la perfección? La búsqueda de la perfección tiene un enorme problema y es que nunca la encuentras. Y estamos en medio de querer ser productivas, querer ser útiles, querer ser beneficiosas, querer ser fructíferas, querer ser útiles a la sociedad. Mujeres que queremos generar dinero, mujeres que queremos vender por internet, que queremos ser mamás, que queremos ser esposas, que queremos tantas cosas. Y fuera de eso, queremos también vender la perfección cuando realmente la búsqueda de la perfección tiene una enorme desventaja, dificultad, impedimento, inconveniente, un obstáculo. Y es que nunca la encontrarás. Entonces, ese es, me he dado cuenta que ese es uno de los problemas que tenemos más grandes en este momento para poder ser productivas. Porque creemos que la productividad tiene que ver con la perfección. Y creo en mi humilde punto de vista, desde mi punto de vista, creo que es una mentira. Y por lo tanto, los garabatos son de Dios. Dios es quien me da esa fortaleza y me puede decir, Maribel, usted no tiene que ser perfecta. Maribel, esa imagen perfecta que buscan de ti, no la busques. No, usted es un garabato y como garabato, los garabatos son de Dios. Y el único que es perfecto es Dios. No hay nadie más perfecto que Él. Y Él acepta la imperfección que hay en ti y que hay en mí. Entonces, mujeres, he notado, estoy haciéndole coaching a mujeres que están angustiadas, que no tienen energía, que se sienten mal, que no les provoca nada, que tienen apatía social, que tienen apatía porque en este mundo de la perfección ellas se sienten que no caben, porque todo tiene que ser tan perfecto y este es una de las cosas que me gustaría que habláramos hoy. Bueno, entonces, después de este corto receso, vamos a mirar este... Hola, ¿cómo estás? Ah, mira, sí, así es. La búsqueda de la perfección nos tiene locos. Y queremos lo perfecto, pero lo perfecto no. El único perfecto es Dios que está en los cielos. Bueno, mujeres, a ver, cuéntame, cuéntame tus penas, cuéntame tus angustias, cuéntame si estás viviendo esto, esto es una nueva pandemia, diría yo, una nueva pandemia de buscar la perfección. Y este computador está tan lento. ¡Wow! Sí, así es. La búsqueda de la... Se está frisando. La perfección nos tiene locos. Y tenemos lo perfecto, pero lo perfecto no. El único perfecto es Dios. Tengo... 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 Está... Está frisado. Mira, se me frisó el computador. Cuéntame tus angustias. Cuéntame si estás viviendo esto... Se frisa. Ah, esto es una... Sí, no sé por qué, muchachas, se está frisando el celular. Se está frisando. Tengo frisado eso. No sé cómo arreglarlo. No sé cómo arreglarlo. Sí, está frisado. No sé cómo arreglarlo, la verdad. Bueno, dejémoslo así a ver si de pronto hay alguna de ustedes y me dice si ya se cuadró. Pero bueno, vamos a trabajar entonces este tema de los garabatos son de Dios. Vamos a ver si podemos hacer algo en este momento. Bueno, mira, hay una cosa que por acá estaba leyendo y me gustó mucho cuando encontré esta, digamos, esta frase que encontré por acá y decía, que realmente los garabatos son de Dios, es algo que lo dice textualmente por acá, la perfección no existe. Sin embargo, estamos en una nueva epidemia social. La nueva epidemia social es la búsqueda de la perfección y esto está, digamos, produciendo graves problemas en las personas, en las mujeres especialmente, porque queremos mostrar una imagen en las redes sociales, queremos mostrar un estilo de vida que realmente no existe, muchachas. O sea, lo que nosotros vemos en las películas, en las novelas, es una historia, es una imagen que no es real. La perfección o intentar conseguirla es un verdadero problema. Los jóvenes, he notado, bueno, les cuento que he tenido, estoy buscando personas que me ayuden porque la escuela está creciendo y la realidad es que sí necesito ayuda, o sea, necesito armar un equipo de trabajo. Y he entrevistado varias, varias muchachas y estas muchachas con las que he entrevistado últimamente son muchachas jóvenes, son muchachas de 30 años, de 28 años, de 26 años, de, bueno, jóvenes para mí hasta 38 años son jóvenes. Sí, 38 años para mí es joven. Marimenda y jóvenes, ¿qué? Pues, mi amor, haga la cuenta. Yo tengo, yo tengo, ¿tengo qué? Tengo 24, es que 54, menos 20, me da 34, menos 20. O sea, muchachas de 38 años podrían ser mis hijas, pongámoslo así. Entonces, digamos que esta edad de la gente joven, ellos están viviendo como en una burbuja de social media, están viviendo en una imagen que realmente no es la vida real. Y por eso es que esa búsqueda, así desesperado, por la perfección, por parte de estas muchachas jóvenes, entonces los está llevando a sufrir depresión y ansiedad. Y lo que tienen en este momento es apatía social. Entonces, ¿qué pasa que bajan la energía? ¿Y qué pasa que viene el desánimo? ¿Y qué pasa que se vuelven improductivas? Entonces, me está llegando muchas mujeres que me dicen, María Inmelda, ¿cómo hace usted para tener tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer y adicional tener la escuela? Y nosotros, voy a hacer una mezcolancia aquí de temas, pero realmente hay unos, nosotros hablamos esto. Nosotros tenemos una matriz del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿para qué esta matriz del tiempo? Entre, entre, dijimos, dijimos así de esta manera. Vamos a poner lo urgente, vamos a poner lo no urgente, lo importante lo vamos a poner en la parte de arriba, lo no importante en la parte de abajo, no importante, pero que es urgente, y lo que es no importante y lo que no es urgente, lo vamos a poner acá y vamos a hacer una lista. Yo quisiera saber si ustedes hicieron la lista de estas, de estos, me gustaría que me escribieras por acá. No, es que así, sí, ok, perfecto, listo. Hizo la lista, bueno, por acá me están escribiendo, sí, sí, hizo la lista, listo, gracias. Bueno, escríbeme qué, qué escribiste. Vamos a ver, voy a leer lo que me están escribiendo por acá, vamos a ver qué, qué escribieron. Ok, entonces, no es urgente, pero es importante. Hay cosas que no son urgentes, pero que son importantes y ya habíamos dicho, y me están escribiendo por acá, por ejemplo, no es urgente levantarte a las 4 de la mañana. No es urgente, pero sí es importante. Bañarse, me dirías, bañarse, no es urgente, pero sí es importante. Buscar los garabatos es mejor, es, es mejor hacer garabatos que no hacer nada. Y ahí es donde nosotros estamos cayendo, porque es que hay una rutina diaria y la gente quiere obviarse la rutina diaria. La gente, hay cosas que no quiere hacer y que las quiere obviar y quiere mostrar una imagen en donde la mujer está maquillada, arreglada, peinada, vestida, toda así, con las uñas así, y que esté en un pedestal, cuando la realidad es otra. Entonces, hay un choque entre la rutina diaria y hay un choque entre la perfección. Por esa razón, estoy hablando de la perfección. ¿Por qué levantarse, bañarse, limpiar, lavar la ropa, secar la ropa, organizar la casa, organizar el clóset, barrer, trapear, cocinar, dar de comida al perro, sacar la comida? Todas esas son actividades que llevan tiempo y entonces usted quiere ser productiva. Pero yo me puse a mirar, muchachas, miren, gracias a Dios, yo soy contadora pública y todavía me acuerdo que me enseñaron a multiplicar, a restar, y le voy a hacer una cuenta en este momento. ¿Quiere que le haga cuentas? ¿Sí? Mire, mire. Usted tiene 24 horas. De esas horas duerme 8, duerme un 33% de su tiempo y trabaja 8 horas en generar ingresos para poder comer y trabaja otro 33% y el 8, las otras 8 horas están en tiempos rutinarios, que es lo que yo te estoy hablando. Te levantas, te bañas, comes, limpias, organizas el clóset, y aquí se va el otro 33%. Y termina el día cansada. Y fuera de eso, hay una presión en las redes sociales y hay una presión en estas mujeres de 30 años, de 34 años, que están buscando la perfección. Si yo quisiera ser perfecta, no tendría 10 libros. Si yo estuviera buscando la perfección, no haría este programa, porque lejos estoy de la perfección. Entonces, usted ya la mandamos a recoger, hasta luego, usted ya no sirve, chao, chao, pirulín, pum, pin, y yo apenas estoy empezando a vivir. Las mujeres hoy, de 34 años, me dicen, no tengo la energía que usted tiene. ¿Sabe por qué? Porque los garabatos son de Dios, y yo soy un garabato, así de simple. Y no estoy buscando la perfección, porque el día que busco la perfección, ese día me frustro, ese día me angustio, ese día, miren, no estoy ni maquillada, ni peinada, ni arreglada. Ah, no, bañada sí, sí me bañé. Eso sí es importante, y es urgente. Pero ni siquiera estoy maquillada, entonces, ah, no, pero es que esa no es la imagen que queremos. Queremos la imagen de una coach que se arregla, que se peina, que se maquilla, que es perfecta, que no hace nada, que no recoge, que no, y ella, no, entonces, ay, Dios mío, me van a desaparecer. Me van a desaparecer, porque estoy lejos de la perfección. Y estoy analizando, realmente, en esas 24 horas, duermo 8, porque si el cuerpo no duerme, no descansa, 33%. Trabajo 8 horas, porque necesito pagar la luz, pagar el internet, pagar los biles, y necesito pagar la renta, y porque aquí gratis no vivimos ninguno, y hay que comprar la comida, porque venden en el éxito, es una tienda colombiana que se compra comida, por ahora no sé dónde la regalan. Y me quedan 8 horas entre el transporte, y al final del día termino cansada y exauta, y fuera de eso, la presión de que hay que buscar la perfección para yo poder venderles a ustedes la imagen. Dios mío, ayúdame. Con razón estas mujeres. Las estoy entendiendo, muchachas. Ya sé por qué yo tengo energía, ya sé por qué yo hago las cosas, porque los garabatos son de Dios, y porque a mí no me importa si es queda bien o no queda bien. A mí lo único que me importa es que estoy haciendo y teniendo la acción en lo que yo amo hacer. Pero el día en que uno se pone a mirar a que las cosas deben de quedar perfectas, ese día a usted le da depresión y le da ansiedad. Definitivamente, muchachas pilas con esto, esto es un problema social, esto es una pandemia. Sí, exactamente, es una epidemia, y yo no sé si yo la llamaría epidemia, hay una diferencia entre, ¿cuál es la diferencia, cuál es la diferencia, diferencia entre pandemia y epidemia? Vamos a mirar, vamos a leer, para eso está Google. ¿Cuál es la diferencia entre una epidemia? ¿Cuál es la diferencia entre pandemia? ¿Cuál es la diferencia entre pandemia y epidemia? Diferencia y definición de pandemia mundial, epidemia y enfermedad endémica, desde la perspectiva de médico, la Organización Mundial de la Salud de la OMS declaró el coronavirus a no preso de pandemia, debido a la propagación mundial. Ok, o sea, pandemia es cuando hay una propagación mundial, ¿qué significa esto? Como Organización Médica Humanitaria de Emergencia Médica, eso es en el mundo. Y la epidemia se produce cuando una enfermedad es contagiosa que se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente un número de personas durante un periodo de tiempo completo. En caso de propagación descontrolada, una epidemia puede colapsar, un sistema de salud como ocurrió en el 2014 con el brote de ébola. Ok, entonces, una pandemia es porque es a nivel mundial, que es lo que estamos viviendo ahora con esta búsqueda de la perfección. Y déjame decirte que los garabatos son de Dios, así que dejemos de estar buscando la perfección para poder empezar a ser productivas y vivir en el mundo real y a estar en el mundo normal. Es el mundo normal. Este es el mundo, el mundo de las redes es un mundo ficticio, un mundo que se arma, un mundo que es una historia diferente a la realidad. Y encajar esas dos realidades, muchachas, genera ansiedad y genera depresión. Y lo digo porque en este momento mis clientas están entre los 35 años. 35 años, mire que es que no le miento, si ya voy, 35 años y 45 años. Este es la edad donde están buscando perfección. Y esto es una pandemia. Y los garabatos son de Dios, entonces, así que yo no voy a quedar en ese juego, no voy a caer allá en ese juego y continuaré armando mi equipo de trabajo con mujeres que no sean perfectas, con mujeres que sean imperfectas y que no estén en búsqueda de la perfección. Bueno, porque esto, voy a resultar que me voy hasta luego. Chao, chao, pirulín, pim, pim. Bueno, mujeres, hasta aquí llegamos. Hola, Arín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, mujeres, continuamos mañana. Recuerden que estamos trabajando esta lista. Levantarse, bañarse, limpiarse, lavar la ropa, sacar la ropa, organizar la casa, organizar el clóset, barrer, trapear. Entonces, no sé si ustedes, mujeres que tienen 40 años, no tienen que hacer ninguna de estas funciones, porque yo sí las tengo que hacer. O sea, yo sí tengo que barrer, trapear. Y esto genera estrés, porque usted quisiera que no le tocara hacerlo, pero la realidad es que sí nos toca, y esa es la vida real, no la mentira que nosotras queremos comprar. Entonces, nos vemos mañana. Vamos a continuar con la lista. Y quiero dejarte con esto. No busques la perfección. La búsqueda de la de perfección es el error más grave que nosotros, los seres humanos, podemos tener. Los garabatos son de Dios. Ok, bueno. Hasta luego, mañana nos vemos. Sigo imperfecta, gracias a Dios. Soy un garabato, y qué rico ser un garabato. Y qué rico. Qué descanso. Bueno, mujeres. Eso, eso, Ari. Me gusta. Los garabatos son de Dios. Exactamente. Bueno. Chao, mujeres. Que estén muy bien.